¡Súper villanos! Doctor Estranje en Overlord capítulo 1 fin y comienzo. Steven, meditando frente a la ventana del santuario en eso encararía Wong sabes que no me gusta que me molesten cuando medito. Wong, no seas exagerado Estranje tienes trabajo de hechicero supremo. Steven, veamos de qué se trata esta vez ambos bajan a la planta baja Wong, es conocido como el Orbe del Poderoso. Steven, deben conseguir mejores nombres para esas cosas. Wong, crea una ilusión mostrando una gran esfera de color rojo brillante el Orbe equipa a su portador con una gran carga de fuerza mágica y casi comparándose a una gema del infinito. Steven, bien, ¿y dónde está? Wong, después de la muerte de Ancestral el Orbe desapareció sin dejar rastro. Eso era hasta estos últimos 45 minutos que he logrado encontrar su posición exacta a Steven, pues vamos por él y sería todo. Wong, no es tan sencillo el Orbe fue llevado a otra dimensión que es un poco diferente al nuestro. No tengo una idea clara de qué se trata pero puedo enviarte hacia allá para atraer el Orbe Steven. Steven, todo esto de viajes en el tiempo y multiversos me revuelven la cabeza la gema del tiempo brillaria debo ver algo sale del cuarto y entra en el suyo donde con el poder de la gema vería varios futuros diferentes y cuando terminaría de verlos respiraría agitadamente solo en uno se mantiene en paz los dos mundos sale de su cuarto limpiándose el sudor. Pero bien Wong vamos por ese Orbe. Wong, ¿preparado Estranje? Steven, vamos Wong, empieza a decir algunas palabras ni idioma extraño y con un anillo de onda debajo de Estranje lo manda a la otra dimensión Steven, en caída libre su capa lo salva y lo deja en el suelo tranquilamente la próxima un poco más abajo, ¿quieres Wong? Se cierra el portal veamos si no mal recuerdo el reino estaba da media vuelta y ve un gran castillo o cierto da un paso y el piso empieza a temblar y comienzan a salir varios esqueletos con escudos y espadas en mano, suspira usando su magia una luz elevan a todos los esqueletos y los hunde en el piso y llega frente a la puerta y la abre y el ruido hace resonar en toda la habitación Ainz, ¿eh? ¿ahora qué? Lo dice sentado en su trono Steven, señor Ainz yo Steven Estranje lo reto a una batalla épica que solo durará menos de un minuto por el escritor flojo que nos tocó nota del autor. Si lo soy GGX de bueno continuemos. Ainz, se levanta acepto tu reto se muestra un mensaje que solo Ainz puede ver, ¿aceptar términos y condiciones de la lucha? Esteluz comienza a leer y ve que si él pierde todos los suyos se volvería de Steven Estranje y viceversa y presión aceptaría en su mente, será bueno una última batalla antes de que cierren los servidores, pero no será aquí todos son teletransportados al campo de batalla y ambos competidores se preparan será una batalla hasta la muerte y el ganador se quedará con todo lo que posee el conticante y viceversa. ¿Entendido? Steven, me parece bien aparecen los círculos mágicos en la manos de Estranje y se coloca en guardiábamos. Ainz y Steven comenzarían la batalla así lanzando rayos de la destrucción haciendo explosiones por todos lados así ambos chocarían hechizos de diferentes tipos haciendo varios cráteres en el suelo y en las paredes de la arena de duelo así Estranje haría varias copias de él y sujetarían a Ainz con látigos místicos este haciendo un gran círculo mágico sobre ellos y caería sobre ellos lastimándolos y haciendo que los clones desaparecieran Steven. Steven, con pocas fuerzas y varios rasgundos él tiene que verlo con pocas fuerzas va con Ainz que estaría igual y al mismo tiempo activaría la gema del tiempo y cubriendo a Ainz con un círculo mágico este lograría ver lo que pasara a Ainz. Ainz, entiendo se levanta Steven, crea una espada de energía y se le encaja lo siento pero esto era necesario Ainz, lo sé y lo entiendo empieza a desaparecer cuadro a cuadro así dándole el orbe a Steven cuidalos bien Steven, muy bien Ainz te lo prometo. Ainz, se desintegra Albedo, saluden al nuevo señor de Nazarick todos se arrodillan frente a Steven Estranje el nuevo hechicero y también el nuevo señor de Nazarick. Fin del capítulo 1 bueno espero que les haya gustado y si fue así danle like y suscribanse ya que estamos a casi nada de los 50 suscriptores y del primer especial de este canal así sin más. Yo soy I am that That's how I live that spidey life That's how I live that spidey life That's how I live that spidey life